En SIC estamos orgullosos porque ahora somos Empresa B. ¿Pero sabes qué significa ser Empresa B? Es crecer en equilibrio con el medio ambiente. Por eso tenemos un programa de reciclaje de colchones, que ha recuperado más de 8.000 productos gracias a la ayuda de nuestros clientes, municipalidades amigas y socios privados. Además de nuestra colaboración público-privada con Maipú, con quienes hemos reciclado más de 2.000 colchones sin costo para los vecinos, evitando la formación de microbasurales que afectan su calidad de vida. Estas acciones nos han dado reconocimiento nacional e internacional, los cuales avalan que vamos por buen camino. SIC. Avanzando hacia la sostenibilidad. SIC. Avanzando hacia la sostenibilidad. SIC. Avanzando hacia la sostenibilidad.